www.achiras.net.es, el portal de Girón. No se podía elevar al convenio porque no había la autorización para firmar convenios, solamente actas compromisos. Y si se hacía convenio, casi nunca llegaban o al año estaban volviendo los convenios, cuando ya tal vez ya no había ni que ejecutar. En este caso con la doctora Eymar, ya está autorizado a firmar los convenios. Ya venimos desde hace algún tiempo haciendo labores y hemos trabajado dando asesoramiento a los campesinos, a los ganaderos, dando seguimiento a los invernaderos que tenemos. Hemos seguido trabajando, vamos a fomentar esto, a fomentar la producción en la ganadería en Girón, en la agricultura y sin más de eso, felices de seguir trabajando en este convenio que nos une. El objetivo nuestro es fortalecer a los pequeños productores agropecuarios mediante la capacitación y asistencia técnica, para lo cual el Ministerio cuenta con programas específicos como son de ganadería sostenible, el programa del café y cacao y otros programas que se han venido implementando y que ya han beneficiado a la población. Hoy renovamos este compromiso de trabajo y mediante este convenio vamos a reafirmar estas acciones. Hemos conversado un poco antes en el despacho del alcalde para ampliar este abanico de posibilidades y de opciones, porque cuál es el afán del Ministerio y del GAD de que la gente permanezca en el campo, que la gente tenga todo el incentivo, toda la motivación necesaria y los recursos para poder permanecer, para que el campo sea atractivo para ellos. Y hacer votos porque este es el primero de muchos, que este convenio se multiplique, que llegue a muchas más familias y en esta ocasión estamos llegando aproximadamente a 650 familias, que es un número importante. Los aportes de las partes, señor alcalde y señores concejales, son 53.508,66 centavos de parte del municipio de Girón. El aporte valorado por el MAGAF es de 31.363,50 centavos. El plazo, la donación tiene un plazo de 12 meses, un año calendario, a partir de la sustitución del ministro. Hemos aprobado ya con el mismo MAGAF convenios anteriormente con otras entidades de igual, pero aprobamos el convenio sabiendo que es en beneficio de la ciudadanía. Sin embargo, creo que de manera oficial no hemos sido informados de este tipo de evaluaciones, entonces sí me gustaría también ser parte de este tipo de evaluaciones. Se vaya informando quizás trimestralmente para que se pueda ir evaluando el cumplimiento del ministro. Podríamos dar los técnicos del MAGAF y del municipio en sesión de consejo, informar a los concejales, al señor alcalde y a la directora. Yo creo que estamos haciendo muy bien en coordinar entre las dos instituciones para dar un mejor servicio, ya que tenemos 13 asociaciones agropecuarias de aquí en el Cantón también. Mi idea es más amplia y un poquito ambiciosa. Tenemos que entrar a la mecanización agrícola en el campo.